Al vencerse el plazo para impulsar una reforma constitucional en la modificación del periodo de mandato del próximo gobernador o gobernadora de Oaxaca, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la 64 Legislatura del Congreso del Estado, Freddy Delfín Avendaño, afirmó que esta ya no se llevará a cabo. Ya no se pudo por los tiempos, era hasta fines de mayo que se tenía que trabajar, ya vimos que no nos dio tiempo, tuvimos que dejar a un lado esa situación, pero básicamente pues ya el próximo año seguramente va a estar gobernando Morena y Oaxaca. En ese sentido señaló que el Estado requiere de un cambio de régimen, donde exista un gobierno que realmente garantice que la aplicación de los recursos lleguen a las comunidades más apartadas. Vamos a tener seis años gobernando Oaxaca, un morenista, hombre o mujer morenista. Necesitamos ya que exista un gobierno que realmente garantice que la aplicación de los recursos lleguen a los problemas sociales, a las regiones más apartadas de Oaxaca, donde se necesita agua, drenaje, iluminación. Ahí necesitamos el recurso, no necesitamos obras de relumbrón, necesitamos servicios básicos para las y los mojaqueños. Adelantó que en el tema de salud, el Congreso abordará aspectos importantes en breve, así como en aquellos relacionados en la cuenta pública, el nuevo órgano garante de acceso a la información y buen gobierno, el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Meganoticias, Yamilet Carranza. Meganoticias, Yamilet Carranza.